Esta puerta moderna, recién instalada, acá está el dueño de la casa Acá está la puerta, marco ancho Marco ancho tipo madera, no le gusta creo A mi estado enfocada, ahora no se cierre Ahí está la puertita Si no tengo que la manita sentada Ahí está No quería ser